Caminando en la calle Mansilla, que toma forma de Puente Sili, me encuentro acá con una persona, ¿nacido en Carlos Paz? No, pero ¿viniste cuándo? Vine de adolescente De adolescente, presentate, a ver Carlos Catalini, soy ingeniero civil, profesor de la Universidad Católica, director del INASIRSA aquí de Villa Carlos Paz Y bueno, amante de los recursos hídricos y de la ciudad Bajate el barrijo, yo voy a mantener una distancia para que nos podamos entender porque hay muchos autos Tenés una remera que dice INASIRSA Sí Adivino, INASIRSA Instituto Nacional del Agua ¿Y CIRSA sin la H de antes? Centro de Investigaciones de la Región Semiárea Nos sacaron la H de la palabra H de la H Porque en realidad se amplió Hay gente linda trabajando en el CIRSA desde siempre Sí, gracias a Dios sí En realidad yo empecé por la gente histórica de Carlos Paz Nombralos Gabriel Camaño, Esteban Vélez, Laura Colladón Bueno, en realidad me voy a olvidar de alguien Si vas a hablar de grande y lo nombras a García, no es tan grande García Marcelo García era mi profesor en la Universidad Católica Aunque él está mucho mejor conservado que yo Tengo problemas con los alumnos, más de alguna vez quise bochar a alguien Porque decía que el profe García era más piola y decían que era porque era más joven Y bueno, él me llevó a Lina allá por el 98, 99 cuando yo era alumno A prestar las guardias del servicio de alerta de crecidas Que en esa época lo hacíamos por radio Por radio Y a los bomberos Exacto Y me acuerdo bien de haber cometido un error de haber dicho que venía una creciente a las 8 de la mañana Lo cual era así Pero después iba a venir otra de 3 metros a las 12 del mediodía A los 5 minutos tenía la autobomba, los gritos, como que viene una de 6 metros Y en realidad era que había comunicado mal Ahora está todo automatizado Gracias a Dios, desde hace un par de años está todo altamente automatizado Hoy por hoy el CIRSA no se ha inaugurado por esto de la pandemia Pero se está terminando la sede institucional que hace 40 años que se anhelaba Y que hoy se tiene y que va a permitir que tengamos un laboratorio de primera calidad Un data center ¿Dónde está esa sede? Porque viste que Carlos Paz tiene esas cosas Hay gente que no sabe que este puente se llama Sili, por ejemplo Está justamente... Uno de ellos soy yo Nos citamos en el Sili y te fuiste al Carena Y me terminé el Mancilla para mí Bueno, pero a ver Definime la situación en la que estamos mediados de octubre 2020 Estamos en lo que normalmente sabemos nosotros que va a pasar Que es el periodo seco Que normalmente nosotros esperamos que inicien las precipitaciones En mediados de octubre, principio de noviembre Siempre en la provincia estamos en un clima semiárido Si no tendría un problema con las siglas del instituto Exacto Pero este año se ha dado la particularidad Que ha venido ya bajando por las medias los valores de precipitación Y también que las precipitaciones se han dado Normalmente uno tiene regímenes más altos en las altas montañas O sea, nuestras estaciones en el Cóndor Marcan 1200, 1300 milímetros en los años ricos Como fue el año anterior y hace dos años que venía en ese milimetraje Y este último año no pasó de los 600, 700 Cuando eso es usual tenerlo acá en Barrio Canal O en la estación que está dentro del mismo CIRSA Ahí el Medrano Y bueno, este año al contrario Han sido precipitaciones extremadamente parejas Muy por debajo de la media Cuando yo digo año, digo año hidrológico Que no es de enero a diciembre, sino de... Junio, julio, ahí está Que es cuando uno quiere ver el periodo de máxima lluvia Entonces para no cortar la campana de Gauss Por eso cuando uno dice van 200 milímetros hoy en este año Y para, estás viendo el vaso medio vacío Porque tenés que esperar a ver que se llene Pero bueno Con la campana de Gauss ya me llevaste a otro área Y no quiero salir de ahí Mi viejo que ama las plantas está rogando que llueva Doña Rosa también Ahora, por qué no debería ser fuerte la lluvia Explícamelo fácil, ¿eh? Simple y sencillamente por el tema de los incendios Hoy si tenemos una precipitación intensa Con las grandes superficies quemadas Nuestras cuencas son cuencas duras De alta pendiente Que la cobertura vegetal hace de... No solo de retención del agua Sino también retención del material que tiene la cuenca O sea, de los áridos De todo el material que se ha erosionado En síntesis todo lo que es arena y demás Además se suma que cuando se producen los incendios Las cenizas Es fósforo y nitrato En distintas proporciones Y eso obviamente que es la comida Digámoslo así, burdamente Aparte del tema cloacal Exactamente Que también es fósforo y nitrato Justamente porque es todo orgánico ¿Es la comida de quién? De las cianobacterias y las algas que por ahí nos atacan Exactamente Que afortunadamente estos años Dentro de todo lo que ha venido haciendo el municipio El plan de remediación y también el manejo Se ha venido paleando No vamos a decir que estamos bien Porque es un periodo que va a llevar muchísimo tiempo Si mágicamente mañana se cortara todo el problema de cloacas Va a ser un problema 10, 20, 20 años o más Pero si aparte ahora le sumamos esta condición De incendios y cenizas que van a venir al río Si la lluvia es muy intensa Esto va a venir a parar seguramente al lago Tanto este, los molinos como el resto de la provincia Y los problemas de calidad van a ser mucho más importantes Que los de cantidad Última pregunta Toda Hay los patitos en el charquito ¿Se puede mover esta arena o no se puede? ¿Habría que moverla o no? En este momento Es todo un mito eso Es un mito pero en realidad hoy por hoy Lo que estamos viendo acá es una Es el aporte de lo que nosotros tenemos una hipótesis Fue la última crecida del año Es más, hay tres doctorando que están haciendo su tesis Y alumnos de grado Hemos hecho mediciones de estos dos kilómetros de ríos Desde el puente Desde aguas arriba del puente Sili Si no me equivoco Bien, bien Hasta el puente Uruguay Ah, el Cazafús Hasta el Cazafús Porque en el Uruguay ya es lodo Claro ¿Por qué? Porque el río empieza a depositar lo más grueso Y va depositando lo más fino Pierde velocidad se dice Pierde velocidad, pierde energía Entonces, esto es arena En el otro tenés lodo La arena sí removela O sea, dentro de lo que es lógico Bien Porque esto el año que viene va a volver a estar Bien Y de paso te garantizas que como el lago estuvo alto La pérdida de energía fue mucho más aguas arriba Y por eso está depositado aquí Y lo estamos viendo Si no, esto lo veríamos mezclado con lodo En la zona de la presa Y es preferible removerlo ahora Total, esto se va a recuperar Y también garantiza seguridad Porque vas a bajar el lecho Y no es lo mismo una creciente de 2 metros Sobre este nivel Que una creciente de 2 metros Con 2 metros más abajo Está clarito, ingeniero Hablaste como vecino más que como ingeniero Me gusta Y a la larga somos vecinos Bueno Gracias Y nos vemos la próxima Con una jarra de agua Y bueno, cuando quieran conocer el instituto Ahí está abierto Ahí estaremos entonces En breve Bueno Gracias ingeniero No, por favor Bueno y así seguimos Caminando ¿Qué tal señora? Caminando el puente Sili Sobre la calle Mansilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!